Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a hacer esta fantástica figura de origami modular en tres dimensiones. Necesitamos 14 hojas cuadradas, vale, 14. Y si las tenemos de colores, pues mejor, porque siempre va a quedar más bonita la figura, ¿no? Podemos usar una hoja cuadrada del tamaño que más nos guste. Yo para esta figura usé hojas cuadradas de unos 8 centímetros de lado, ¿vale? Pero cualquier tamaño es válido. Si usamos hojas pequeñitas, obtendremos una figura pequeñita como esta de aquí. Bien, dicho todo esto, empezamos. Aquí tenemos una hoja cuadrada ya preparada. Lo primero que hacemos es dividirla a la mitad. Así. Perfecto. Y desdoblamos. Y ahora llevamos la parte inferior sobre la línea central que acabamos de marcar. Doblamos. Y desdoblamos. Y ahora lo que vamos a hacer es llevar esta línea sobre esta línea, ¿vale? O sea, doblaremos hasta que estas dos líneas coincidan. Yo voy a girar un poco la figura para que me resulte más cómodo. Veis que por aquí está una línea y por aquí está la otra. Lo que hago es buscar la coincidencia, ¿vale? De tal forma que una descanse sobre la otra. Y una vez que encuentro ese punto, ya puedo marcar la división. ¿Vale? Es importante hacer bien estas divisiones porque, al fin y al cabo, esta figura está hecha con 14 piezas. Y si hay alguna defectuosa, luego vamos a tener problemas. Y desdoblo. Vale. He marcado esta línea, que al fin y al cabo es la línea que está en el punto medio, ¿no? En la parte central de estas dos líneas. Bueno, pues ahora bajo esta pestañita de la derecha hasta la línea central, ¿vale? La primera que marcamos. Así. Y aplasto. Y dejo el papel doblado. Y hago lo mismo con la pestañita de la izquierda. Doblo hasta la línea central. Así. Y dejo doblado. Y ahora vamos a doblar por esta línea de aquí, ¿vale? La que marcamos antes, la que está en el punto medio. Por aquí doblamos. Así, perfecto. Pues ahora lo que voy a hacer es darle la vuelta a la figura. Y deberíamos tener estas dos pestañitas. Por aquí y por aquí. Y lo que hago es bajarlas, así simplemente, de tal forma que abracen el papel, ¿no? Y hacemos lo mismo con esta, al abajo, para que lo atrape. Y ahora vamos a doblar por esta línea. Y así aplastamos estas pestañitas que acabamos de bajar, ¿vale? Doblo por esa línea. Y veis que las he atrapado. Deberíamos tener esto, ¿vale? Estos bolsillos son muy importantes porque por aquí van a encajar otras piezas. Le damos la vuelta otra vez a la figura. Y lo que hacemos es lo siguiente. Voy a doblar de izquierda a derecha, de tal forma que este punto llegue aquí. Y así, justo a este puntito, ¿vale? Vamos a verlo. Voy doblando hasta que ese punto justo llegue ahí, ¿veis? Así, perfecto. Y una vez que determino la división, aguanto y divido. Es importante marcar muy bien estas líneas, ¿vale? Porque son las que le van a dar estructura 3D. Desdoblamos. Y hacemos exactamente lo mismo por aquí, de derecha a izquierda. Traigo este punto hasta aquí. Entonces, traigo hasta ahí. Así, perfecto. Un poquito más. Aguanto el papel y aplasto. Vale. Y desdoblo. Bueno, tenemos esta línea y esta línea, que son las que nos importan, ¿vale? Aquí se me deformó un poco el papel, pero bueno, no me importa. Me importa esta línea y esta línea. Porque yo ahora puedo doblar por esas líneas que acabo de marcar. Y, como veis, obtengo esta especie de estructura 3D, que es la pieza base. Vale, deberíamos tener esto. Con esta forma, estos bolsillos por aquí y estos salientes por aquí. Bueno, pues esta es la figura base. Ya está. Tenemos que hacer 13 más para tener un total de 14. Aquí tengo ya las 14 piezas terminadas. Es un poco pesado, pero bueno, merece la pena, sin duda alguna. Bueno, vamos a unir la figura ya. Ahora, cogemos una y otra. Una amarilla y una azul, por ejemplo. Apartamos el resto. Y atención, ¿cómo las unimos? Pues las unimos así. Yo lo que tengo que hacer es coger esta pieza así, ¿vale? En esta posición. De tal forma que aquí tiene estos salientes y aquí tiene los bolsillitos. Y ahora cojo una amarilla en la misma posición, ¿vale? Veis, muy importante. Y como os podéis imaginar, lo que vamos a hacer es meter estos dos salientes de la pieza azul en estos dos bolsillos de la pieza amarilla. Vamos a verlo. Las pongo así las dos en esta posición. Y voy acercando la pieza azul. Meto, ¿veis? Este saliente como entró en estas pestañas. Hacemos lo mismo por la otra parte. ¿Vale? Veis que tiene que entrar. Así, perfecto. Entro por aquí. Entro por aquí. Y ahora apretamos pues hasta que no entre más, ¿vale? Ya notaréis que llega un momento que no se puede meter más. Y ya está. Esta es la clave. Veis que tampoco tiene mucha complicación es meter esta pestaña azul aquí, en el bolsillo y aquí. Y bueno, esto depende un poco de la técnica. Podemos meter una y luego otra. Podemos meter las dos a la vez. Vamos a meter otras más para que quede claro, ¿no? Vamos a meter otra azul. Aquí tengo mi pieza. La pongo en esta posición. ¿Vale? Para que entren aquí ahora las pestañitas amarillas. Cojo mi figura. Primero meto así un poco. Y ahora pues... Vamos viendo. Yo suelo meter primero una, un poco. Le doy la vuelta. Meto ahora esta un poquito también. Esta ya está metida. Y una vez que tengo ya las dos un poco, aprieto. Hasta que ya no entra más. Vamos a meter otra amarilla. Así ya un poco más rápido. Cogemos, metemos. Metemos por aquí, metemos por aquí. Y ya está. Y voy así rellenando de izquierda a derecha. ¿Vale? Voy a seguir poniendo piezas. Y nos vemos cuando ya lleve unas cuantas. Bueno, ya llevo ocho piezas. Voy a colocar dos más. Vamos a coger esta azul. Y yo sigo rellenando de izquierda a derecha. La pongo en la posición de referencia, que es esta. Y meto la pestaña. Una por aquí. Y otra por aquí, por la parte trasera. Igual que antes. Y aprieto. Vamos a meter la novena. Por cierto, igual en alguna pestaña tenemos problemas. Porque está mal doblada, ¿vale? Es importante que las piezas sean todas iguales. Si hay alguna que está un poco deforme, vamos a notar que hay problemas. Para introducirla. Podemos volver a hacerla o darle un poco de forma. Voy a meter esta también. Y luego ya nos vamos a ver cuando falten dos. Vale, las dos últimas siempre son un poquito más complicadas. Metí por aquí y metí por aquí. Meto hasta el final. Y bueno, nos vemos cuando queden dos. Ya solo nos quedan dos piezas. Vamos a ver. Vamos a ver si lo hacemos bien. Voy a poner esta azul. Aquí con esta amarilla. Lo que hago primero es apartar esto un poco, ¿vale? Luego ya lo dejo. Primero aparto esto un poco. Para poder trabajar aquí bien con esta pieza. Vamos a ver. Primero la pongo en la posición. Esta. Meto. Engancho por aquí. Y engancho. Por aquí también. Veis que ya cuesta un poquito a veces. A veces metemos por un lado, luego metemos por el otro y se nos sale el primero, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Aprieto. Y vamos a por la última. Aquí la tenemos. La pongo en la posición. Primero la uno con esta azul, ¿vale? Me olvido de esta. Primero uno así. Igual que siempre. Meto por aquí. Y meto por la otra parte. A ver. Ahí. Y por aquí. Perfecto. Y ahora lo único que queda es cerrar la figura. Bueno. Tenemos que meter estas pestañitas amarillas en la pieza azul, ¿no? En la primera. En la pieza por la que empezamos, ¿no? La azul. Pues lo que hago es, sin que se me deshaga la figura, obviamente, fuerzo un poco, ¿vale? Y paso de tal forma que esto quede dentro, ¿no? Simplemente es darle un poquito de forma a la figura para meter esta pieza azul dentro de la amarilla. Vamos aproximando. Metemos ya una pestaña por aquí. La otra. Así. Perfecto. Ya está dentro. Ya está dentro. Y ahora ya estaría enganchada. Bueno. Y como veis, nada más terminar la figura es un poco deforme. Es normal. ¿Vale? Es lo normal. Ahora que ya está cerrada, la apretamos, ¿vale? Así. Para darle un poco de consistencia. Para formar un círculo perfecto en el interior. Simplemente apretamos. Y como os comentaba, alguna pieza igual entra un poco mal. La podemos forzar. Y algunas piezas están un poco deformes también, fijaros. Veis por aquí igual que hay alguna pieza un poquito, por ejemplo, esta está un poco así deformada. Bueno, son cosas que pasan porque es muy difícil hacer las 14 piezas iguales, ¿no? Pero bueno. Veis que una vez que la terminamos, apretamos y ya estaría terminada. A mí es una figura que me encanta y es perfecta para decorar. Espero que se haya entendido todo. Que la hagáis. Y como siempre, nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias!